La guerra de la guerra popular, calla el poder sobre el fin, atallar los cielos con la fuerza de él. Calla el poder sobre el fin, atallar los cielos con la fuerza de él. Y los se hunden, y los los caen, se quiebran viejo orden de ofreción. Y en la montaña un relámpago de fuego, y en la noche con su gran puñal. Y en la montaña un relámpago de fuego, y en la noche con su gran puñal. Se agitan los mares, la tormenta reza, y en el grande sol se levanta el sol. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltar los cielos con la fuerza de él. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltar los cielos con la fuerza de él. Posterior, los campesinos rompan sus cadenas, levanten la bandera de la guerra popular. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltar los cielos con la fuerza de él. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltar los cielos con la fuerza de él. Partido Comunista conduce a nueva vida, se suma como el humo la duda, el temor. Tenemos la fuerza y el nuestro es futuro, Comunismo es meta y será realidad. Tenemos la fuerza de nuestro es futuro, Comunismo es meta y será realidad. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltar los cielos con la fuerza de él. Fusil, salvo el poder, todo es ilusión, asaltar los cielos con la fuerza de él. ¡Suscríbete al canal!